La banda de Ilesi, que es Quintero, conmigo alimenta mi honore, amigo de la música, y que es la primera línea de Ilesi, que es la primera línea de Ilesi, que es la primera línea de Ilesi, la entrega del mando de Ilesi. Gracias. Gracias, Rosario. Pero hoy día a vos también, me parece que sí, sí, estará celebrando a la Virgen del Cuidado. Muy bien, muchas gracias por estar con vosotros, y os animo a seguir en este pein de nuestra tarea, pero además, ¿cómo lo hace ellos? Es decir, de una manera cristiana, vos os da gusto ver cómo os acercáis a recibir la canción de los de vosotros. A veces hay un foro que toca y canta, pero que canta un poco por el camino de la fe, y eso es importante. Ahora, ahora hablamos. Gracias. 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 Gracias.